Aún no lo sé ¿Qué sucedió con nuestro amor, nuestro querer? ¿A dónde fueron los bellos momentos que vivimos como un solo ser? ¿Qué nos pasó? Aún no lo sé Siento un dolor, aquí profundo dentro de mi corazón Aquí en defensa de la vida, pues se aleja aquel Señor ¿Qué puedo hacer? Aún no lo sé Que desdicha ya en mí, hoy no estás junto a mí Te has ido ¿Qué más podías pedir si todo te lo di? Fui pareja, leal, mujer ideal, tú lo sabes Pero no entiendo hasta hoy cómo es que te perdí Y hoy me dejas así, te alejas de mi lado No me abandones, me envuelve junto a mí Siento un dolor Aquí profundo dentro de mi corazón Aquí en defensa de la vida, pues se aleja aquel Señor ¿Qué puedo hacer? Aún no lo sé Que desdicha ya en mí, hoy no estás junto a mí ¿Qué más podías pedir si todo te lo di? Fui pareja, leal, mujer ideal, tú lo sabes Pero no entiendo hasta hoy cómo es que te perdí Yo hoy me dejas así, te alejas de mi lado No me abandones, me envuelve junto a mí No me abandones, me envuelve junto a mí No me abandones No me abandones, me envuelve junto a mí